Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia Veracruzana, muy buenas noches. Es jueves 16 de diciembre y vamos a dar comienzo con el informe número 584 de la actualización del coronavirus en nuestro estado, para lo cual y como cada noche, un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, cedo el uso del micrófono al doctor Salvador Beninstein Hernández, director de Salud Pública. Recuerden compartir esta información con todas las personas que les sea posible. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, doctor Ramos Salor, con su permiso. Le saludo con gusto. Iniciamos con el informe resumen sobre la situación de la pandemia en el estado. Son 277 mil 374 los casos con diagnóstico probable de COVID-19 atendidos en las unidades de salud. Con resultado negativo, 140 mil 242. Sospechosos, 12 mil 938. Han dado positivo a las pruebas confirmatorias 124 mil 194 y han fallecido 14 mil 949 enfermos residentes de diferentes municipios de la entidad. Miren ustedes, hoy son 159 los casos que recién desarrollaron la enfermedad y por lo tanto se consideran actuales. Les recuerdo que representan a los pacientes que recién desarrollaron la enfermedad y pueden contagiar a otras personas en cualquier lugar en donde se encuentren. De ahí la importancia de estar informados y no aflojar las medidas de protección. Enseguida les muestro los lugares en donde se está presentando estos casos. Los que les mencionamos son los activos. En el Centro de Poza Rica registran 32. El de Veracruz 29. Orizaba y Jalapa 10 cada uno. Coatzintla 7. Coatepec 6. Y San Andrés Tuzla 6 casos. En Coatzacoalcos, Córdoba, La Antigua, Minatitlán, también se identifican pacientes con la COVID-19 activa. Y otros en donde se está registrando transmisión son Alamo Temapache, Camerino Zeta Mendoza, Pánuco y Tihuatlán. Reiteramos, los pacientes que se encuentran con su padecimiento activo continúan detectándose en diferentes municipios e indica que el SARS-CoV-2 se encuentra disperso. Por tanto, no debemos confiarnos ni exponernos al contagio. Regreso la voz al doctor Roberto Ramos Saloso. Muchísimas gracias, doctor Beristán. Respetable familia veracruzana, esta noche quiero compartirles que en los recorridos que realicé por diferentes puntos de vacunación, tanto en Jalapa como en el Puerto de Veracruz, pude notar la gran aceptación que tienen las y los adultos mayores con la vacunación contra COVID-19. Miren, les reitero, eso significa que tienen confianza en la seguridad que esta vacuna les ha dado para la protección de su vida ante la enfermedad provocado por este letal virus. Incluso aprovecho para saludar a las y los adultos que me dijeron, me comentaron que todas las noches sintonizan esta conferencia. Muchísimas gracias por hacerlo y por por supuesto por compartir la información. Quiero decirles a ustedes que gracias a personas como precisamente ustedes es que logramos hacer llegar el mensaje de salud a miles de hogares a través de la televisión, la radio y las redes sociales oficiales con información veraz de primera mano y cuyo objetivo es precisamente contribuir en la reducción de contagios, aumento de vacunación y desde luego la prevención y sepan ustedes respetable familia veracruzana que lo hemos estado logrando. Pues es así como al día de hoy nuestro estado se mantiene en un color verde de riesgo bajo del semáforo epidemiológico nacional. Por eso agradecemos de todo corazón a estas personas que hoy me expresaron en los módulos de vacunación que miran esta conferencia y lo más importante que llevan a cabo las recomendaciones de esta autoridad sanitaria y es así veracruzanas y veracruzanos como también hago énfasis en que todas y todos los adultos mayores deben recibir su vacuna de refuerzo. Hoy insistimos en que a mayor número de vacunados menor es la cantidad de enfermos graves así como decesos y aquí mismo cabe hacer mención de las mujeres embarazadas que aún no están vacunadas les pedimos por favor que vayan lo antes posible al módulo que les queda más cerca les aseguro que eso les brindará protección a su salud y su vida porque miren ustedes ante esta pandemia precisamente ustedes embarazadas son las que están en mayor peligro queridísima familia veracruzana entre todos sigamos cuidando la salud y la vida de nuestros seres queridos por favor no aflojen las medidas de protección sanitaria y sigan las indicaciones del plan nacional de vacunación por otro lado y como es costumbre les recuerdo la página oficial coronavirus punto veracruz punto gov punto mx para que vean ustedes las convocatorias de vacunación vigentes y en el número ochocientos cero uno dos tres cuatro cinco seis podrán pedir también información sobre los puntos de vacunación recuerden que el uso del cubrebocas así que cubra la nariz y la boca el gel el gel antibacterial el spray antibacterial el lavado de manos con agua y jabón la sana distancia y por supuesto la vacunación son hoy por hoy las mejores armas contra el coronavirus muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy pero muy buenas noches estrategia estatal contra el coronavirus actualización en veracruz